Cuando salgo yo pa'l campo, temprano y temprano, en mi caballo he chillado y un lazo pa' al azar Mi perrito me acompaña, con rumbo pa' la niebla, pa' correr unos terneros, pa' llevarlos pa' al corral A correr unos terneros, pa' llevarlos pa' al corral Son dos cumbres de un surello, que no se puede olvidar, nunca se da por vencido, nunca se deja ganar Son dos cumbres de mi tierra, que no se puede olvidar Yo soy el toro quintano, que llevo la sangre laureana, soy firme como un peral, trago como un animal y duro como el cipré Y amargo soy como el natre, oiga, y dulcecito como la miel Al puso de mi caballo, y sigo con una canción Vamos de vuelta pa'l rancho, donde me espera un amor En una cocina de un amor, pa' padear y yo lajear Ay, también vieja y mis hijos, que son infelicidad Ay, también vieja y mis hijos, que son infelicidad Son dos cumbres de un surello, que no se puede olvidar Nunca se da por vencido, nunca se deja ganar Ay, la, 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 la Son dos cumbres de mi tierra, que no se puede olvidar Son dos cumbres de mi tierra, que no se puede olvidar Ay智ó Ay, careers sin al sticker Cuando primary controlTeam en la azulina Cuatro, que no se puede olvidarse Allí vamos a tirar Cuatro, oracağ Si también quita